Hace algunos días se confirmó la llegada de Uber Taxi a nuestro país, Pau. Sí, la semana pasada la empresa multinacional Uber incluyó a los taxis en su aplicación. Esto es para que los taxistas puedan prestar su servicio de manera independiente, así fue como lo trasladó la empresa. La compañía lo que esperaba era llevar nuevos usuarios al sistema que cuenta con unas 800.000 personas que tienen descargada la aplicación. Bueno, este anuncio tomó por sorpresa a algunos de los taxistas. Y tanto la gremial única del taxi como el sindicato único de automóviles del taxímetro y telefonistas no tenían conocimiento sobre la propuesta, así lo señalaron en el momento del anuncio. Para hablar sobre este tema vamos a recibir entonces a Joana Picciano, gerenta de comunicaciones de Uber para el Conosur, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, lo primero que queremos saber es qué quiere decir este nuevo acuerdo, este Uber Taxi. ¿Qué implica? Bueno, como lo comentabas vos muy bien, se trata de un producto nuevo para Uruguay, pero que en el mundo ya tiene más de 5 años y está en más de 20 países. Lo venimos empujando fuerte en la región, ya lo lanzamos incluso en Buenos Aires, en Santiago, en Chile, San Pablo, etc. Y lo que permite, como bien decías, es que los taxistas puedan, una vez que están conectados a la aplicación y registrados, por supuesto, recibir viajes, más allá de los viajes que ellos pueden también seguir haciendo, como lo han hecho desde siempre. Y por otro lado, los usuarios poder usar el servicio de taxi de siempre, que ya conocen, es con toda la tecnología de Uber. Y cuando digo la tecnología de Uber, sobre todo me refiero a todas las herramientas de seguridad, que seguramente ustedes ya conocen, como poder saber quién me viene a buscar, la patente del auto, compartir el viaje con algún contacto de confianza, si sucede algo, un botón directo 911, poder grabar el audio del viaje, si hay alguna situación que me incomoda, entre varias otras. Lo mismo aplica para el conductor, todas esas herramientas están disponibles para las dos partes, y también es importante aclarar que absolutamente todos los viajes, tanto para usuarios y conductores, están asegurados por responsabilidad civil y accidentes personales a través de Segurosura. Bien, ya hubo inscriptos, ¿no? Taxistas que se adhirieron a esta posibilidad de trabajar con Uber, que recordemos, Uber le cobra a los taxistas un 1%, ¿no? Cuando forman parte de la aplicación. Exactamente, en esta primera instancia todavía vale aclarar que el producto no está activo, que simplemente ahora lo que estamos haciendo es convocar a los taxistas a que comiencen a inscribirse en la aplicación a través del sitio tdetaxi.uber.com barra ubertaxibuy, ahí ellos pueden ingresar y ver todos los datos, o sea, toda la información sobre el producto más en detalle y qué es lo que se necesita para registrarse, ya en menos de una semana de este anuncio, tenemos casi 100 taxistas interesados, así que la verdad es que estamos muy entusiasmados con este lanzamiento y esperamos poder lanzarlo, activarlo cuanto antes para que los usuarios lo puedan aprovechar y los taxistas al mismo tiempo incrementar sus oportunidades de generar ingresos. ¿El usuario cuando solicita el coche tiene que definir si quiere un Uber común o un taxi o es indistintamente de su pedido el coche que te envían? No, está buena tu pregunta para aclarar. Son dos productos distintos que se van a ver dentro de la plataforma y en el caso de Montevideo van a estar disponibles los que ya conocen ustedes, UberX y Flash, que es para el envío de mensajería, envío de paquetes, y cuando se active el producto van a ver desglosado Uber Taxi y esto lo que permite al usuario es poder comparar precios, porque el precio de Uber Taxi se va a regir por la tarifa del taxímetro, lo que marque el taxímetro cuando finalice el viaje, y la aplicación previo a eso va a arrojar un estimado de un mínimo máximo y el precio de UberX, que es como ya la gente lo conoce y viene usando, es un precio que se estima según tiempo y distancia. En algunas ocasiones, UberX puede ser más económico que Uber Taxi o viceversa, en función del horario, de la demanda que haya y otros factores. Entonces, para nosotros es importante que la gente pueda elegir, que tenga alternativas. Además, vemos que en el mundo la gente quiere tener distintas opciones integradas en un solo lugar, y eso es lo que hoy estamos buscando. Y el taxista que se sume, vamos a suponer que se incorpora, que también está trabajando por vía particular o para alguna cooperativa, cuando tiene un pedido de Uber Taxi, ¿tiene que priorizarlo al que tiene de otro tipo de acuerdo que tiene? ¿O depende de él? ¿Tiene la libertad de elegir a quién atiende primero? ¿Cómo es? Los taxistas tienen 100% la posibilidad de elegir. Si un taxista está conduciendo por la calle, sube un pasajero y viene uno tras otro, ellos pueden tener la aplicación prendida. Si quieren tomar un viaje por la aplicación, recibirlo, porque tal vez estaban en algún momento ocioso, dando vueltas sin pasajero, justo acá de un viaje por la aplicación, pueden ir a buscar a esa persona. Y si no, tal vez hubo mucha demanda en la calle y no hizo falta ir a buscar a alguien a través de la aplicación. Lo bueno que tiene esto, entendemos nosotros para los taxistas, y lo que lo hace atractivo es que puedan aprovechar al máximo el tiempo que ellos están manejando. Entonces, evitar esos tiempos ociosos donde no sube un pasajero a través de vía pública, y puedan recibir como otra entrada adicional viajes, ya que son, como dijeron al principio, más de 800.000 personas las que en la ciudad tienen descargada la aplicación. Entonces, es una entrada nueva que incrementa sus ganancias. Esta pregunta que está vinculada a eso, corredando para UberX como para UberTaxi, ¿Uber penaliza al chofer que deja pasar muchos viajes? ¿Después empieza a quedar un poco atrasado en la prioridad de viajes que se le dan? No, en absoluto. De todos modos, en la aplicación se genera tal vez una alerta de por qué una persona está rechazando tantos viajes seguidos. La verdad es que no suele pasar. Las personas que comienzan a manejar con Uber, ya sean en el producto UberTaxi, o en UberX, o para Flash, tienen la libertad de conectarse cuando quieran, donde quieran, y esto funciona así en todo el mundo, y es histórico de Uber. No se piden tiempos mínimos, ni tampoco se piden que se acepten un mínimo de viajes en absoluto. En el caso de un taxista, puede conectarse cuando quiere, los días que quiere, tal vez algún día hay poca demanda en la vía pública y decide prender la aplicación, y otros días la demanda es buena, no la prende, no tiene necesidad, es elección de cada uno. Joana, ¿y ha habido algún contacto directo, por ejemplo, con la gremial única del taxi? Porque se ha hablado que tomó por sorpresa el anuncio de Uber a los taxistas en cuanto a que ahora se pone a disposición de este sector de trabajo la posibilidad de asociarse con Uber. Y recordemos que la relación Uber-Taxis en Uruguay tiene una historia también de mucha tensión, de cuando Uber se instaló en nuestro país por lo que fue, digamos, en aquel momento la captación de usuarios, que fue muy cuestionada también por el sector del taxi. ¿Cómo es el vínculo que tienen ahora? Mira, nosotros el anuncio lo hicimos la semana pasada, lo hicimos público porque el objetivo justamente es convocarlos a que se sumen a la aplicación, quienes estén interesados y lo encuentren en esta oportunidad atractiva, y luego siempre el trato con ellos es uno a uno. Esto ha sido así históricamente, ya sea para los taxistas, como cualquier otro conductor de otro producto que quiera sumarse a la plataforma. En cuanto a lo que comentaba sobre las tensiones, esto es cierto que ha sido histórico y no solo en Uruguay, sino en el mundo, pero la realidad es que para nosotros, y esto lo decimos siempre, nuestro competidor principal no es el taxi, sino el auto particular. Nosotros, justamente en nuestra aplicación, queremos integrar todos los tipos de movilidad que existen, ya sea taxi, incluso en otros países también tenemos integrado el suste o el colectivo, y uno puede hasta comprar el ticket o el boleto desde la aplicación. Lo que más compite con Uber hoy, o con cualquier aplicación de movilidad, es el auto particular, que es lo que hace poco eficiente la movilidad en las ciudades. Joana, el dueño de un taxi que tiene trabajadores a su cargo, digamos, ¿puede negarse a que los trabajadores acepten trabajar en el coche para Uber? La verdad es que eso no se excede, es un acuerdo que tienen entre esas partes. Acá convocamos a quien quiera sumarse, es abierto, quien no es dueño de su auto como taxista puede igualmente registrarse, y esto tiene que quedar aclarado en la registración, que va a ser tal persona la que se va a registrar con tal otro auto. Eso es muy importante, más allá de que la persona no sea el dueño. Luego lo que sucede entre las partes es algo en lo que nosotros no podemos inferir. ¿Hoy cuánta gente trabaja para Uber en Uruguay? ¿Y en qué ciudades están prestando el servicio? Hoy, bueno, nosotros saben que en Montevideo tenemos una regulación local que pone un máximo de 4.000 personas que puedan ofrecer el servicio de UberX. Así estamos operando en Montevideo, cumpliendo con la regulación, y también estamos en Maldonado. Bien. Una última duda. ¿El usuario que contrata el Uber Taxi lo paga de la misma forma que un UberX, o sea, a través de la aplicación, a través de la tarjeta de crédito que está asociada al usuario? Pueden pagarlo a través de la tarjeta de crédito que tienen asociada en la aplicación, como es el producto UberX, y también en efectivo al finalizar el viaje al taxista. Exactamente. En los países que funciona Uber Taxi, ¿cómo se ha distribuido la demanda entre el Uber tradicional, el UberX y el Uber Taxi? Mira, viene muy bien. Te puedo hablar sobre el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, que ya tenemos más de 5.000 taxistas registrados en la plataforma, y como les decía antes, la gente elige en función de la necesidad. Compara precio, y eso es lo más conveniente para el usuario. Elige a veces Uber Taxi porque tiene algunos beneficios en términos de que tal vez, para algunos destinos, hay carriles exclusivos y entonces hay mucho tránsito, uno puede viajar más rápido. La realidad es que la distribución es pareja, lo mismo sucede en otras ciudades de la región, la recepción ha sido muy buena, y los taxistas lo encuentran atractivo, porque muchas veces, y sobre todo en los periodos de cuarentena más estrictas tal vez, donde la demanda por vía pública había bajado bastante porque había menos circulación de gente, el hecho de que ellos tengan la posibilidad de poder ir a buscar a un punto particular, desde un domicilio o desde un hospital, del punto que sea, les resultaba mucho más conveniente y les generaba más viajes. Bien, Joana Pichiano, gerenta de comunicaciones de Uber para el Cono Sur, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias. A ustedes por el espacio. Bueno, muy bien, hacemos la primera pausa.